El presupuesto de la Diputación Provincial de Castellón contempla una cantidad cercana a los 25 millones de euros para inversiones en infraestructuras, lo que supone dar cumplimiento a las siguientes prioridades, como son firme apuesta por las corporaciones locales, compromiso con las políticas sociales y la igualdad de oportunidades, el importe total de las actuaciones previstas en carreteras, cooperación con municipios y obras propias para el año 2012 asciende a 24.708.062 euros, destacando entre ellas las siguientes, 3 millones para nuevas actuaciones, mejoras y conservación de carreteras en la red provincial, 4.220.750 euros para actuaciones en los municipios a través del Plan Provincial de Obras y Servicios y del Plan de Ayudas. Decir también que 2.983.333 euros van para estaciones depuradoras de aguas residuales, para nuevas y 6 millones de euros para el mantenimiento de las 85 instalaciones actuales depuradoras que desde la Diputación y a través de nuestros técnicos se mantienen en los municipios de la provincia. Se mantuvo una reunión aquí en la Diputación, el presidente Javier Moliner con la consellera Isabel Moniz, a la cual estuve presente y el presidente le pidió que necesitábamos que por parte de la consellería se hiciera un esfuerzo inversor en carreteras. Y tengo que decir que la carretera de Ibarzos-Culla, que tiene un importe de 6.625.920 euros, ya tiene aprobados lo que son todos los proyectos, construcción, supervisados, aprobado el estudio de impacto ambiental, el estudio de integración paisajística, así como el estudio arqueológico. Y también la carretera de Tiris-Alzadella con un presupuesto de 4.527.169 euros, también tiene aprobado lo que es el proyecto de construcción. Y también tiene aprobado lo que es el proyecto de construcción.